Bueno, en verdad, tú sobaos, ¿sabes lo que te queda? Estoy sobadísimo, tío Muy buenas, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal Bienvenidos a un nuevo vídeo más En el canal de este caso, como bien podéis ver En el título del vídeo, vamos a jugar Con un arma que es enteramente súper mítica En R6 y la verdad es que Le tengo un cariño bastante, bastante fuerte Hace unos meses ya, bastante Largos, le quitaron Algo muy preciado por la comunidad Le quitaron la... Vamos, le quitaron la corona rey Literalmente, y bueno, en este Caso, en este evento que Juego contra Caramelo Y varios escritores también suyos que Estuvimos jugando personalizadas y demás Y sinceramente, pues bueno, en este evento Me ha gustado porque Le han hecho como un honor a este Arba de una mira Bastante, bastante mítica Que en este caso, a ver, no es la que Esperáis mucho de vosotros, pero sí que es cierto Que es súper parecida y la verdad es que A ver, me... Me jode realmente que no Hayan puesto la mira Que todos queremos Pero sinceramente, pues bueno Han puesto esta Que veréis en el vídeo En el gameplay Así que nada, no me entiendo más Ya sabéis que un like, una suscripción Se agradece Que encima, pues lo he dicho No cuesta absolutamente nada Y me apoyáis un montón Joder, si os suscribís Pues, como digo Me apoya eso un montón Y me... Yo sé, tío Me entra ilusión, ¿sabéis? Me entran más ganas De subir más vídeos cada día De regreses Así que nada No me voy a entretener más Disfrutar del gameplay Un like Una suscripción Ya lo he dicho como cinco veces Espero que os mole Y nos vemos En el próximo vídeo directo ¡Vamos! Nos vemos, gente Un placer Disfrutar Lechuo Veamos quién tiene Ve de frente, Pablo Ve de frente Yo no... Vale Bueno, me he tirado Carlyle derecho Pero voy de frente Vale Aquí Por la ventana Ya te digo yo Que no vas a ir ¿Qué era esto ese? ¿Es que era esto ese? ¿La esquina? Creo que sí ¿Este en el medio? Sí, sí, sí ¿Has hecho un pequeño trinito? ¡No! Le di un hijo de la grandísima Chavales Ahí, barriendo Joder ¡Ahí va! Pues... ¡Hostia! Tú, Legend Te voy a comer la cabeza, bro Literalmente Te la voy a comer Bro Y la que puedes llenar Voy a dar a la comida Ya, tío Me cago en la hostia Literalmente ¡Yo! Mira, voy a subirme Para acá para matarlo, tío Te lo juro ¿Dónde está? Ahí arriba Y ahora no voy Eh, carajo ¡Hostia! ¡Pablo! 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 ¡Venga, que harde! ¡Mira, menos! ¡No me toquen los cojones! Te lo voy a decir así Abre la killcam Vale, vale Es que literalmente Vamos a ver ¡Eh! ¡Eh! Una cosa ya es ¡Eh! 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 Te he visto caer Como un moro Con un jamón Y digo, todo ¡Este es mío! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Me conoce Voy a hacer aquí un 360 No sé qué Voy a ir para el otro lado Y cuando veo el otro No sé qué Toma como llora ¡Joder, hermano! ¡Buah! ¡Este! ¡Sí que! Estoy viendo a uno de los míos ¿Has visto a uno de los míos? Hay un poco ahí Campero, ¿eh? No sé No, no Tu compadre, Legend Sí, sí, sí Que lo tengo yo ya vigilado Tu compadre Tu compadre, Legend Sí Ah, bueno El Legend Le voy a comer yo la... Vamos La cabeza Me cago el lado este caramelo, tío Da pena, tío, literalmente Ese es de ventana, ¿no? Sí Da pena, tío Sí, tío Ahí va Bueno Bueno Ah, dime que estás juzgada Vale No, estaba muy juzgada Por favor ¡Oh! El de la aire Vuelve sin al Sargi Tío La gente que pasará coge el caramelo Porque vamos con un buen pie de tanto Venga Toma caramelo Chavales, coge caramelo Tío Mira, mira esto Mira el taludo Hemos cogido dos personas De dos personas hemos cogido diez Sí, será verdad No, no, mira, coño Una tarta menos para la vida Un parido, tío ¡Ah! Bueno, por lo menos he pillado tres caramelos Sí, sí, pero coge Coge, recolecta Que yo recolecta cuatro Venga Mira, toma Ve a recolectar otro más tuyo Mira Sí, mira, mira ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Mira, mira, mira Te voy a quitar Mira, toma Mira, me llevo el de tu amigo ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Ja, ja, ja, ja! Escucha, no sé cómo nos has matado, compadre Coño, mira, tú Mira, en el momento que he dicho Oye, ir a por las cosas Mira que tú has parado, tú Pero cómo disparas Mira, te voy a meter Wanda ¡Uy! Con la pipa te voy a meter Wanda ¿Por qué tú estás agachado? No, no, conmigo Al salgue ¿Por qué tú estás agachado, tío? ¡Hostia! Pensé que me venía diferente Quizás ¿Cómo? Pensé que me venía de ir por la falda Ah Pero he visto que no No has pensado tanto No ¡Oh, Dios mío! ¡Ah, que lo he matado! No, porque no estoy pendiente No sé yo que estabas ahí ¡No me he matado con la pipa! ¡Hostia, me saca! ¿Qué dice que pasa? ¿Vas a montar a la tienda de laos o qué? ¿Estás haciendo como la S por dentro? ¡Oh, ahí va! Esa sí falló Que no he dado, tío ¡Tú! ¡Hostias! ¡Nano Beach va a tope, tú! ¡Ah, no era Fran! ¡Oh, no he visto traje en un burro, el pobre! ¡Corre, cracks! Tío, ya parece que nos está pegando, ¿no? Lo que tiene es ser bueno y ser malo Eh... Y el barista encima, ¿sabes? La diferencia es bueno y malo, cada melo, tío Aprende la diferencia El tío ha mongolado, ¿eh? ¡Guau! ¡Yes! ¡Quedan cinco minutos! ¡Jesús! ¡Va, va, va, va! ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! ¿Qué estás pillando con el pavo? ¡Venga, venga! ¿Qué es lo que hay? Si el niño... ¡Ah! ¡Ah! ¡Venta, escarame lo hijo! Te lo voy a explicar yo ¡Venga! ¡Es que...! ¡Es que...! ¡Parece ser una maceta, bro! ¡Te vas a ver! ¡Te vas a ver! ¡Piensas que no lo he escuchado al pasito de Nicolás! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí, nano! ¡Sí! ¡Venga, como tu colega, nano! ¡Toma, nano! ¡A chanta! La verdad es que tengo que confesarte que tengo un par de camperos oscurosos, ¿eh? De manual ¡Ah, bueno! Tremenda paliza te estamos pegando, ¿eh? También te digo ¡Venga, mi colega, nano! ¡No! ¡Ya basta de trucos! ¡Tratos a mitad de camino! ¡Toma el luce, Pablo! ¡Toma el luce! ¡Sí, sí! ¡Ay, nano! ¡Nano! ¡Te comía todo el niño! ¡Joder! ¡Te has puesto los autos chiles! ¡Mola, tío, los detalles, tío! ¡Venga, que lo vamos a hacer! ¡No, tío! ¡Cómo llora los coches! ¡Mola, tío! ¡Te faltamos un estudio! ¡Sí, mira que me hemos gustado, tío! ¡Es súper chulo! ¡Yo no me lo esperaba, eh! ¡No, yo te puedo! ¡Faltaba! ¡Ahí va! ¡Me faltaba! ¡Vamos, te faltaba, creo que menos un segundo para que se quitará el cacarón de WVS, tío! Vale, literalmente, escúchame. ¡Wow, eso es buenísimo, eh! ¡Coges unos reflejos con esta mierda, bro! ¡En serio, eh! ¡Dios! ¡Maldien! ¡Bua! ¡Vicoria para los trucos! Y encima, ya te empiezas a saber más o menos dónde suele ir la gente. ¡Claro, tío! Vale, es que quiero seguir jugando, bro. Llevo dos horas aquí. ¿Quiero seguir jugando? ¿Uno, Pablo? ¿Uno, Pablo? ¡No, yo que... Es que si no pierdo el frenetismo, bro! Ya, ese es cierto. ¿Sabes? No, no, no sé. A ese, te lo queréis echar, tipo de ir solo todo al medio, bueno. Al pistola. O al medio, lo todo. No, pistola que sí, muy malo, tío.